La jefa récord, papi, le llegaste Todos los mangueruses que se reporten a las pistas de baile El que lo tiene chiquito, que no, que no Dame manguera Dame manguera Dame manguera, papi Dame manguera, papi Dame manguera, manguera, manguera Ay manguera, ay manguera Dame manguera, mamera, mamera Ay manguera, no manguera Yo tengo a dejar que yo con gojera Ella es de mona y yo te oriego no Si se pone bruta le parto su culo La tipo una bacana, ella no se cansa Siempre está peleando con aquella tamansa No lo quiere chiquitico Ella quiere un quinside Que le dé bien duro Que la pongan a volar Vos te declaren Todo el mundo grita, man Yo digo pokerrón Ustedes gritan, blu Yo estoy activado Todo el mundo me pone cao Fue el que baila esto Tenga retao Yo cuero Dame manguera Dame manguera Dame manguera Dame manguera, papi Dame manguera, papi Dame manguera, mamera Mangera, manguera Mangera, manguera Ay manguera, ay manguera Vamos manguera, bombera, bombera Ay manguera, tu mamera Yo tengo a dejar que yo con gojera Pide, mami chula, pide por esa boca, que todo lo que tú pidas, este hombre te lo compra, tú eres mi bombera, y yo soy tu bombero, tengo el manguerón pa' apagar después de fuego. Todos te declaren, todo el mundo grítame, yo digo poterrón, ustedes gritan blon, yo soy activao, todo el mundo me pone cao, yo el que baila esto, es un arretao, coge la p***a. Dame manguera, dame manguera, dame manguera, dame manguera papi, dame manguera. Mamera, manguera, 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 ay, manguera, ay, manguera, vamos, manguera, vamos, espera, vamos, espera, ay, manguera, yo, manguera, que te voy a dejar el sueño con ojera.